hola bienvenidos a nuestro canal de cocina nanas cook hoy os traemos estos tacos en forma de cono esperamos que os gusten y os dejamos con el vídeo salamu alikum alan wa marhaban bikum y vamos a empezar preparando nuestro relleno cortando las verduras enteras y el pollo también y salteandolo con un poquito de aceite en la sartén y les vamos a añadir las especias y los vamos a saltear muy bien y una vez terminado el relleno ahora vamos a empezar formando nuestros panes como veis en la imagen tengo dos medidas de tortillas y voy a cortar las tortillas pequeñas por la mitad para formar mis colas y las voy a untar con un poco de huevo para que se peguen bien y no se abran y vamos a cortar las tortillas pequeñas para que se peguen bien y las tortillas grandes las cortare en 4 trozos para formar los colas y las tortillas pequeñas y las tortillas pequeñas las cortare en 4 trozos para formar los colas y las tortillas pequeñas en y voy a seguir de esta manera hasta terminar con toda la masa que tengo y los meteré en el horno a 200 grados centígrados hasta que se doran y una vez fuera del horno bien caliente voy a ir abriéndolos para que cojan forma como veis en la imagen y una vez fuera del horno bien caliente voy a ir abriéndolos para que cojan forma como veis en la imagen y ahora solo rellenarlos con lo que mas nos guste y vamos a hacer de esta manera en la imagen en el horno de gelé con los colores Y así nos han quedado nuestros Kono Taco rellenos Esperamos que os gusten y que los probéis Y este es el final de la receta de hoy Si os ha gustado el vídeo no olvide suscribiros al canal y darle like Y este es el final de la receta de hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!